El servicio meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, un nuevo frente frío, el número 56, se aproximará a la frontera norte de México. En interacción con una línea seca, ocasionará lluvias aisladas acompañadas de descargas eléctricas sobre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como vientos con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en zonas del noroeste, norte y noreste del país. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el interior de la República originará lluvias y chubascos por la tarde, acompañados de descargas eléctricas y posibles granizadas en zonas del centro y oriente de la República Mexicana, incluido el Valle de México. Finalmente, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor, con temperaturas superiores a 35 grados Celsius, en 25 entidades del occidente, centro, oriente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán, pudiendo superar los 45 grados Celsius en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!